Aníbala, pues mire, yo los saludo desde el barrio Villa María en la localidad de Suba, a las afueras de la institución, donde al parecer habría una proliferación de ratas en ese punto, razón por la cual durante dos días de esta semana no ha habido clases. También pues lo que han dicho es que el lunes hubo una jornada pedagógica, pero en los siguientes días de la semana ha quedado un video como algunas ratas están en los salones de clase. Precisamente yo me encuentro con algunos padres de familia, hace pocos minutos veíamos como unos estudiantes que no sabían que el día de hoy no había clase, pues estaban devolviendo a sus hogares. Buen día, bienvenida a Riva Bogotá, cuénteme un poco cuál es la situación que le han dicho los niños en torno a estos rodedores. Buenos días, pues no, los padres que no tienen conocimiento, pero pues digamos yo recojo un niño de primaria y me refiere que varias veces en clase se ha caído, descolgado ratas del techo. En varias ocasiones me lo comentó, pero pues no, digamos que yo como lo recojo a él no le presté mucha atención, pero pues ahorita el lunes había jornada pedagógica al martes y ya nos dicen que no. Dentro de un video que se ha visto por las redes, se evidencia que efectivamente hay rodedores aquí en el colegio y pues nosotros como padres de familia pues estamos preocupados porque no tenemos clara la situación y lo que más queremos es pues que el colegio logre solucionar el impase. No entendemos por qué los niños de jardín y transición están viniendo y los de bachillerato y primaria no, cuando pienso que pues todos son vulnerables, pero en especial los chiquitines. Entonces, ¿qué pedimos? Pues como padres pedimos que hay una pronta solución que no se vea afectado ni el colegio, ni los niños, ni los padres de familia y que a la vez se tomen las medidas que se tengan que tomar para solucionar esta eventualidad. Sí, y es que usted lo ha dicho, pues mire, el colegio cancelaba las clases para primaria y bachillerato, sin embargo los pequeños de jardín pues siguen asistiendo. Un comunicado que les llegó a los padres de familia firmado por la rectora del colegio afirma, bueno, que les informa que no hay clases este 20 de septiembre, pero además dice que no se han finalizado las acciones solicitadas por la Secretaría de Salud en torno a este tema. También afirma que a partir de mañana se estarán revisando si se retoman las clases y también hace una aclaración y es que el colegio no está realizando ningún tipo de fumigación. Dice que la última que se realizó fue el día 16 de septiembre en horas de la mañana. Ese es el comunicado que hace Gloria María Vargas Castillo, rectora de la institución. Ya para finalizar, ¿cuál es ese seguir esta situación de roedores? ¿Se ha presentado desde hace cuánto? ¿Ustedes ya habían hecho algún llamado? Pues de que yo tengo conocimiento, sí se veía uno que otro de tiempo atrás, pero pues como digo, eso puede presentarse en cualquier sitio. Pero ahorita con lo que se está evidenciando, que los mismos niños lo dicen, que han visto en especial los del tercer piso de primaria, imagino que porque están cerca del techo, ya pues ahorita el tema de no tener clases ya es porque es algo que toca darle solución, porque pues esa plaga es algo que por todo lado se va a expandir. Y pues lo que le digo, no nos queremos ver afectados ni como padres, ni tampoco como colegio, porque es algo que tenemos que solucionar cuanto antes. Bueno, gracias. Precisamente vamos a hablar con otros de los padres de familia. ¿Usted sabía o no sabía que hoy había clase? No, en ningún momento. Solamente ayer que mandaron una notificación de que no tenían clase, pero en el día de hoy no. Bueno, gracias. Pues mire, esa es la información que tenemos a esta hora desde este colegio distrital de la localidad de Suba, por lo que han dicho desde rectoría, pues no hay clase el día de hoy, tampoco hubo el día de ayer y se esperará tomar las decisiones pertinentes para la próxima, lo que resta de la semana y también para la próxima semana. Nosotros también nos comunicamos con la Secretaría de Educación, quienes afirmaron que están revisando la situación para hablar acerca de lo que ocurre dentro de las instalaciones de esta institución educativa. Con estas imágenes los dejamos. Llegan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.